Mejía, tiene que venir a marcar Guagua, la conducción de Andargachev. En estos minuticos está llegando bien Etiopía, buscando... ¡Epa, mano de Vargas! ¡Ojo, mano de Vargas! ¡Penalti! ¡Ay, penalti a favor de Etiopía! La cosa se le pone oscura a la selección ecuatoriana. Todos lo vimos. Y una mano, exactamente, una mano voluntaria. En realidad, el muchacho sencillamente metió el brazo para no dejar pasar el balón. Nada que hacer. Ahí está, es indiscutible. Ahí está. La mano fue de Intriago. Vargas estaba atrás de él. Vargas está atrás. Intriago bajó a ayudar y lo que hizo fue perjudicar. Intriago también observó que la pelota iba a un contrario muy claramente y por eso puso la mano por el brazo. A ver qué presenta Viteri. El portero de Ecuador la tiene difícil el conjunto suramericano. La selección suramericana, Ecuador. Una Etiopía que salió a buscar el partido, si se quiere, tratando bien a la pelota. El cobro es de Andargachev. ¡Ojo! ¡Tiro! ¡Gol de Etiopía arriba! ¡Andargachev! ¡Qué gol tan madrugador consigue la selección de Etiopía! Se saluda con su técnico italiano Garcetto y él les dice, vámonos. Estamos temprano arriba, pero hay que defender esa ventaja. Sí, señor. Vamos a observar el número 17. Entonces, lo que decíamos, un gol tempranero. Ecuador no podríamos hablar de dominio ni mucho menos. Ahí está la repetición de la jugada. Era el mejor momento o el único momento que hasta había comenzado el cuadro de Etiopía a dominar un poco las acciones y, lamentablemente, para Ecuador, una mano dentro. Está un tanto desaparecido Andargachev, que se ha mostrado peligroso. Se viene Ecuador. Un dos contra uno. Se lo lleva en fuerza al jugador ecuatoriado. ¡Llegó el empate! ¡Gol! ¡Gol de Minas! ¡Gol de Ecuador! Ecuador tiene uno. Etiopía tiene uno. Ahí está, un error ahí de la zona defensiva de Etiopía y bastante enredada. Al despejar, se la dio precisamente a este jugador, a Roberto Minas, para que, de esta manera, por supuesto, empatar. Ahí está, el despeje. Y, lógicamente, la agarra Roberto Minas, que muy bien estuvo en su lugar. Y este fue el despeje. El portero, la verdad, ya la tenía prácticamente en sus manos. Y, lamentablemente, para los Etiopés, una confusión entre portero y zona defensiva anota, de esta manera, Roberto Minas. Bueno, se está animando. No podía alcanzar la pelota. Hay peligro para la puerta de Dejas. Hay peligro para la puerta africana. Se viene Ecuador buscando el gol de la ventaja. Ha bajado a frentear también Guagua. ¡Qué bonita pelota! ¡Gol! ¡Gol de Guagua! ¡Ecuador está arriba dos por uno sobre Etiopía! ¡Qué bonito! Les anticipaba la pelota como venía a ser vida. ¡Había subido Guagua! ¡No perdonó Guagua! ¡Ecuador está ganando dos a uno! Sí, ya lo veníamos comentando que se había quedado demasiado el cuadro de Etiopía, pero en demasía. Mientras que la reacción del equipo ecuatoriano había sido una reacción como cualquier equipo que está buscando una victoria. Irse adelante y no lo mostraron en los cambios que había realizado el técnico ecuatoriano. Y aquí, lógicamente, la marca absurda por detrás del defensor, en este caso, del central. Y además de ello, habían dos jugadores más ecuatorianos detrás. Muy bien Ecuador. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. Un 2 a 0 buscado, encontrado. Hay un tiro libre, un 2 a 1, perdón. En el minuto 62. Atención que ahora se viene una falta peligrosa para la puerta de Viteri. Le salieron bien las cosas al técnico.